Lo que pensamos acerca del dinero Para este mensaje, cuando yo uso la palabra prosperidad, yo quiero que pensemos en el dinero, porque eso es lo que queremos atraer hacia nosotros, que no sólo puede hacernos prosperar a nosotros mismos, sino que al prosperar financieramente, también podemos hacer prosperar a otros. La abundancia financiera que está disponible para nosotros en el universo es nuestra para compartir, y no podemos compartir aquello que no podemos aceptar y recibir. No hay nada malo con querer ser rico. El deseo por la riqueza es el deseo de una vida más rica, más plena y más abundante, y vale la pena alabar ese deseo. La persona que no desee vivir más abundantemente no es común, y el individuo que no desee tener suficiente dinero para comprar todo lo que él o ella quisiera, tal vez no esté viviendo todo su potencial. Wallace D. Wattles en La ciencia de ser rico Mucha gente se ha preguntado si estaba bien buscar la prosperidad, por ejemplo, si era consistente con los valores espirituales. ¿No decía la Biblia, tú no puedes servir a Dios y a los bienes? Eso está en Mateo 6.24. Catherine Ponder respondió a la primera pregunta haciendo una distinción. Bienes es la riqueza que es alabada por su propio bien. Es la riqueza sin Dios. El pensamiento de prosperidad, por otra parte, pone a Dios primero como la fuente de nuestro abastecimiento. Ella estuvo de acuerdo en que Jesús había dicho a un hombre rico que fuera y vendiera todo lo que él tenía, pero fue porque el hombre estaba apegado a sus riquezas. El hombre no reconocía a Dios como la fuente de su abastecimiento. Catherine Ponder en Leyes Dinámicas de la Prosperidad Muchos de nosotros tiene adentro de la conciencia ideas y creencias negativas acerca del dinero. En La ciencia de la mente, el Dr. Holmes escribe acerca de la atmósfera de pensamiento o atmósfera mental, la cual en términos simples quiere decir nuestro ánimo o actitud predominante es parte de nuestra composición mental, tanto el consciente como el inconsciente. Esta atmósfera de pensamiento refleja nuestro ánimo o actitud acerca de algo sin nosotros decir una palabra. El Maestro Jesús llamó a esto nuestro reino de los cielos, y nosotros sabemos que también puede ser nuestro reino de los infiernos, dependiendo de la composición de nuestra atmósfera de pensamiento. Todos y cada uno de nosotros atrae hacia sí experiencias, condiciones y gente que valida esta atmósfera de pensamiento. Ya que nadie puede pensar por nosotros, depende de nosotros mismos estar atentos a nuestra atmósfera de pensamiento y cambiarla y eliminar cualquier pensamiento habitual que niegue nuestro bien, especialmente nuestro flujo de dinero. Los pensamientos son poderosos cuando son dirigidos hacia un resultado definido. Cada uno de nosotros tiene una relación con el dinero, pero no todos están conscientes de cuál es esa relación y cómo nuestros pensamientos pueden a veces ser confusos. Si pensamos que el dinero no es importante para nosotros, y al mismo tiempo deseamos tener dinero para alguna cosa en particular, retrasamos si no es que paramos el flujo de dinero hacia nosotros mismos. No podemos tener nuestro pastel y también comerlo, como dice el viejo refrán. Y esto también se aplica al dinero. No podemos resentir a las personas que son ricas y que viven estilos de vida cómodos, y al mismo tiempo esperar que nuestros deseos para el aumento de la riqueza se cumplan. No podemos permitirnos pensar que otra gente tiene dinero y esperar tener dinero nosotros. Todos hemos escuchado que los pensamientos son cosas, y la cosa más importante es que ellos son una forma de oración. Cuando nosotros pensamos, consciente o inconscientemente, formamos adentro nuestra conciencia de creencias, y las creencias se reflejan como experiencias en nuestras vidas. La ley de la mente responde a nuestras creencias tan automática e inmediatamente como la ley de la gravedad lo hace. El único retraso en nuestra realización de esto está en nuestra propia mente. La mayoría de la gente no espera que sus oraciones obtengan una respuesta inmediata. Entonces fallamos en tener la aceptación del bien por el que nosotros oramos. Y así debemos expandir nuestra conciencia para poder prosperar. Eso es, para obtener el dinero que nosotros deseamos, sabiendo que es nuestro en el momento que así lo aceptamos. Se requiere esfuerzo mental liberar en nuestra mente de dónde viene nuestro dinero. Pero debemos hacerlo. La mayoría de la gente piensa que su dinero viene de su trabajo, en forma de un cheque, o aquellos que están retirados piensan que viene de un programa de retiro, por ejemplo el Seguro Social o un fondo unido de pensiones. Así, nuestro enfoque de dónde viene nuestro dinero limita la cantidad de dinero que recibimos. Cuando nosotros abrimos nuestra mente a la prosperidad o al crecimiento económico, debemos alejar nuestra mente de dónde viene nuestro dinero, y alimentar la idea en nuestra mente que viene a nosotros de infinitas formas, desde una fuente infinita. La mente responde a la mente, pero la mente es inteligencia, inteligencia infinita, y nuestra mente humana es incapaz de saber aquello que es conocido en la mente de Dios. Por eso es que, con Dios, todas las cosas son posibles. Es una inalterable e inmutable verdad de la que cada uno de nosotros depende. El Maestro Jesús realizó el potencial de alinear nuestra mente con la inteligencia de Dios, y por lo tanto hizo uso de ella de una manera más grande que nadie más en toda la historia. El radical Jesús vio a través de las falsas ideas acerca de Dios perpetuadas por la religión, y realizó que Dios era personal a todos aquellos que sentían esta presencia interna del Espíritu, la inteligencia. Wallace D. Wattles escribe, No hay labor de la cual la mayoría de la gente depende cuando lo hacen desde el pensamiento sostenido y consecutivo. Es el trabajo más difícil del mundo. Esto es especialmente verdad cuando la verdad es contraria a las apariencias. Cada apariencia en el mundo visible tiende a producir una forma correspondiente en la mente que la observa. Esto sólo se puede prevenir sosteniendo el pensamiento de la verdad. Las religiones legítimas enseñan que nosotros estamos para servir a otros, y yo estoy de acuerdo de todo corazón con esto, pero nosotros servimos a otros mejor cuando tenemos dinero. Les servimos comprando sus productos y servicios, dándoles empleo, compartiendo la riqueza que el infinito ha manifestado a través de nuestra conciencia. Toda la gente quiere prosperar económicamente. Nadie quiere estar en deuda, o que le embargue en su casa, o estar desempleado cuando le dan la elección de un trabajo que tiene un sentido de logro y éxito en lo que ellos hacen. Yo no puedo imaginar a nadie ser feliz viviendo con tarjetas de crédito topadas, pero mucha gente se encuentra en esas condiciones porque ellos han fallado en creer que pueden demostrar el dinero primero para las cosas que desean tener o hacer. Sanemos esta conciencia que crea deudas, reconociendo conscientemente que hay un poder que puede liberar las ideas en nuestra mente que crean deuda cuando en vez elegimos prosperidad. Como dijo el Maestro Jesús, en un idioma simple, ustedes pueden tener vida y vivirla al máximo. Juan capítulo 10, versículo 10. Permítanme repetir una vez más, Lo que nosotros pensamos del dinero determina cuánto dinero podemos tener. Empecemos a pensar hacia nuestra fuente, Dios, el bien infinito. Dejemos que nuestra mente esté llena con pensamientos que afirmen la verdad para nosotros, acerca de nosotros. Atraigamos hacia nuestra mente una mayor visión de prosperidad para nosotros mismos, una mayor riqueza para nosotros y más dinero para nosotros. Alberguemos y alimentemos la verdad de que la vida abundante es la vida que hemos recibido. Abramos nuestra mente a experimentarla, ahora, ahora mismo, exactamente donde estamos. Y así es. Mantengan la fe. Reverendo Henry V. ¡S corrompista! ¡S querido! Gracias por ver el video.